¡Como es todo lo siente! Bienvenido, Hanoi Vargas. Eso es mucho compromiso. Literalmente. Ahí está añadido un brote de cariño, años de afecto. Ahí hay que añadir... Está añadido eso. Pero lo recibimos, gracias. Hanoi, literalmente. Y contento de estar aquí con este gran elenco de la comunicación objetiva en este país. Literalmente, Bañate. Ya un enajenado. A más de uno. Mira. Ustedes lo ven extraño, pero para Hanoi eso es como para nosotros hablar aquí. ¿Vamos a escucharlo? Es interesante porque yo comencé temprano a trabajar en el ámbito de la psicología como voluntario en centros de tratamiento mientras era estudiante, hice pasantía y he tenido la experiencia de dormir en las habitaciones que duerme mi población, en los recintos donde ellos están instalados, buscarlos a veces en la calle, llevarlos en situaciones caóticas, en psicosis inducido por sustancia, porque mi expertise es más trabajar en el tema de las adicciones, vivir realidades muy crudas, muy fuertes. Por ejemplo, en nuestras estadísticas, el 25% de nuestros pacientes viven solo con su madre. Es decir, cuando tú analizas a nivel parental su relación a nivel de convivencia, el 25%, la madre es la última que salta del barco, es la que más tolera. Me he encontrado con cosas impactantes, como decir una madre, por ejemplo, para reunir nuestras cuotas de colaboración económica por los servicios, decir que ella se camuflajeaba e iba a Santiago, por ejemplo, y pedía limosna. Mira algo, eso es lo que hace una madre para que un hijo reciba tratamiento y rehabilitación en un ambiente donde no hay cobertura de la seguridad social como en otros países, que por lo menos la atención en crisis, la desintoxicación, las primeras semanas, hay cobertura de servicio porque es una patología. ¿Pero lo ha bañado? De todo. Literal. De todo. Literal. De todo, literal. De todo. Yo sé por qué lo digo, pero no voy a decir nombre, porque entonces me demandan. Pero es lo más común, por ejemplo, nuestra enfermería, ahora mismo uno tiene otras actividades, otros roles, pero nuestra enfermería, ¿qué te puedo decir? Trabaja mucho con esos pacientes que están en crisis, ahora mismo está entrando al país el fentanil o sustancias opiáceas y el síndrome de abstinencia de este tipo de sustancia es muy agresivo, le da a las personas con vómito, con diarrea, se descompensan dolores muy agudos y todo ese cuadro hay que trabajarlo. Pero es importante, excusame, Salvador, ahí mismo en eso que le está diciendo, ¿qué tan traumático y qué tipo, o sea, de reacciones tienen esos pacientes a la hora de ir a hacer esa intervención callejera? ¿Por qué ir a buscar un paciente que esté en las calles, o sea, y por qué vía, o sea, se hace? ¿Eso es porque los familiares los buscan, a los profesionales de la salud, o en el caso suyo, como ha trabajado en temas de voluntariado, se hace como si fuese un operativo? O sea, me gustaría como un poquito de explicación sobre ese proceso que parece muy interesante. Sí, hay un protocolo para ese tipo de operativo que tiene que ver con el nivel de crisis en el que esté el paciente. Obviamente dentro de esos protocolos están los cuidados del lugar. Nosotros no abordamos personas básicamente involuntarias en un ambiente abierto, al aire libre, porque se corre el riesgo de que se piense que se está raptando a la persona, se corre el riesgo de que alguien se confunda, por ejemplo, y se alinee con el paciente y te agreda, o se corre una serie de riesgos de que salga corriendo y lo atropelle un vehículo. Mayormente esto es con la anuencia de su familia, es en situaciones de crisis, donde están en psicosis, inducido por sustancia, con ideaciones suicidas o intentos de suicidio, por ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando en agresividad, ¿verdad? Y muchas veces se hace en combinación con el 911, que dicho sea de paso, tiene sus limitantes para abordar ese tipo de casos y nosotros tenemos que asistirle con equipos profesionales. Pero lo cierto es que tiene su protocolo porque hay muchos riesgos, que no hagan objetos cortantes, punzantes, que no esté armado el paciente. ¿Quién va a colaborar dentro de las que están ahí? La conciencia de todo el que está ahí, de lo que se va a llevar a cabo. Todo eso es parte de un esquema. Carlos del Pozo. Sí, gracias. Evaluando los comportamientos que uno ve hoy en personas adultas, uno piensa que eso surgió de la nada. Y sé que en nuestro país no hay una cultura de que las familias vayan a los psicólogos, lleven los niños a los psicólogos. Y pasamos de tener una educación psicorrígida hace 20, 30 años, donde todo se resolvía o gran parte de los inconvenientes sociales en el hogar se resolvían con castigos, con golpes. El muchacho no se quedaba tranquilo, había que tranquilizarlo dándole una pela, pero iba a la escuela y entonces era el que más molestaba y de igual forma también castigo. ¿En qué etapa de la familia dominicana es el mejor momento para hacer una evaluación, no solo de los hijos, sino de los padres, para identificar a lo mejor patologías que tienen que ver con algún tipo de enfermedad y que no todo sea determinado quizás por el ambiente? Bueno, miren algo. Nosotros en una intervención anterior que tuvimos, estuvimos planteando los cambios que ha tenido la familia en el sentido esencial de como la conocíamos décadas atrás. La familia estaba muy vinculada a los temas básicos nuestros desde temprano y se generaba de alguna forma ese tipo de cohesión. Cuando alguien se enfermaba, por ejemplo, el primero o la primera que salía con una iniciativa de atención al miembro de la familia enfermo era o tu abuela o tu mamá o una vecina. Ahí vemos que el té de apazote para los parásitos, ahí vemos el baño de miau para el sarampión, ahí vemos las fórmulas para las llamadas secas. Lo cierto es que la familia estaba ahí. Igual cuando te casabas, todo el mundo se distribuía en qué iba a ayudar. Uno daba el solar, otro daba la madera, otro daba el zinc. En los cumpleaños. ¿En qué año fue eso? ¿Eh? ¿En qué año que se se repartió el solar? Nosotros diríamos dos, tres, cuatro décadas atrás. Sí, sí, sí. Y ese esquema era así. Hay que tener primero. El estudio estaba muy vinculado con... Ahora ocurre eso también. Sí, pero... En algunas familias. Pero exacto, en algunas. No, pero es que hay que tener, ¿no? Que hay que tener para dar. Eso es lo primero. Hay otro detallito ahí. El requisito básico. El soporte familiar económico para los estudios, por ejemplo. Lo que digo es que ahora mismo, ¿quién está asumiendo eso? Está asumiendo el Estado, por un lado, lo está asumiendo la Seguridad Social. Tú ves que las enfermedades se cubren con nuestros seguros de salud, los préstamos, los bancos. Entonces, nos han ido desvinculando del esquema familiar. Entonces, ahí venimos en lo que estamos hablando, en lo que usted plantea. Lo contextualizo así para que se pueda entender que la familia jugaba un rol antes muy protagónico en la cercanía en cuanto a la crianza de los muchachos. Pero ahora, con estos cambios que se han dado, a nivel general, en muchos aspectos, pero yéndonos a la familia, ¿qué resulta? La familia, queriendo cumplir con la canasta básica, queriendo manejar lo que es la necesidad de un hogar, se ve la necesidad de estar muy ausente. Se ve la necesidad de que ambos padres estén trabajando y a veces nos vemos en la tardecita o en la noche en la casa si nos podemos juntar. Porque a veces el muchacho llega de la escuela y cuando tú llegas no está ahí. Entonces, la familia está incidiendo poco. ¿Y qué es lo que hemos venido planteando? Que es desde una posición del Estado, considerando los cambios neurálgicos que ha ido teniendo la familia, que debe entonces completar el sistema o el, 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 completar el esquema de asistir también a la familia en cuanto a la psicoeducación y hacer algo combinado, incidencia familiar y sistema educativo que colaboren en eso. ¿Por qué? Porque está demostrado que una tan descendida, un 4% y una inversión económica, ¿en qué cosa? En tecnología, en, en infraestructura, en capacitación de, 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 de profesores, habilitación de diferentes niveles, no están siendo suficientes para moldear el comportamiento de los muchachos y ayudar a esa familia que de alguna manera, dicho sea de paso también, antes era casi absolutamente un factor de protección y ahora hay familias que son factores de riesgo. Y ahí entramos en otro componente más, donde hay modelaje de uso de drogas temprano, de incitación a menores a uso de sustancia, porque cuando un padre de manera irresponsable mete el dedo en una copa de vino o de cualquier otro tipo de alcohol y se lo pone en la boca a un muchacho para que se haga un hombre, ¿verdad? A la muchacha también. Sí, a la muchacha. O a un bebé, que es peor todavía. Exacto. Y se exhibe eso, los golpes, los abusos psicológicos, sexuales, físicos. Nosotros estamos viendo, muchachos, en gran cantidad, vulnerabilizados, donde ya la ruptura del hogar a nivel de que no están papá y mamá juntos porque la tasa de divorcio se ha disparado también. Entonces estamos viendo, muchachos, que se están desarrollando un ambiente de vulnerabilización. Y es en la escuela donde tú te puedes dar cuenta, porque es donde más tiempo lo tienes. Ahí tú ves el muchacho que no habla, que no se concentra. Tú podrías decir que una discapacidad o que abusaron sexualmente de ese niño, de esa niña y está ensimismada. O tú lo ves agresivo, lo maltratan y está replicando esa agresividad. O tú lo ves, por ejemplo, acosando sexualmente a una compañerita. Está envuelto en actividad compulsiva a nivel de pornografías. Por ejemplo, el tema que tú lo ves, que llega medio raro, está consumiendo drogas en el baño. Entonces, ¿qué está pasando con ese niño, con ese adolescente? Entonces, habría que indagar si desde la casa viene vulnerabilizado, porque entonces vamos a tener que cambiar el sistema y dar menos matemáticas, menos lengua española, menos historia y enfocarse en la salud mental del muchacho, que es la verdadera inversión en el cerebro. Porque tú no haces nada con tener todo perfecto allá afuera. Y el cerebro que es que tiene la capacidad de aprender, de concentrarse, de corresponder en responsabilidad. Entonces, ese tú lo tengas descuidado. Hanoy, por favor. Anibelka. Ah, perdón. Anibelka, Rosario. En dos sentidos, mi pregunta. La primera es, usted abordó la persona con trastornos mentales, pero en situación de crisis. Yo sé de una persona que aparentemente tiene trastornos mentales y que está en una condición de indigente en el ensanche piantini. Esa persona está en situación de calle desde hace varias semanas, pero mucha gente lo ve y nada, lo ve y punto. Quizás no es que no quiera, sino que no puede. Y está el elemento este que usted decía. Para abordar a personas en situación de crisis, con una situación mental, por fuerte que sea la crisis, necesito el permiso de esa persona. Entonces, pero si estás en crisis y estás en situación de calle, no sabes de ti mismo, ¿cómo demonios te voy a afirmar o te voy a decir, sí, sí, estoy de acuerdo? Que fue algo que se valoró en ese momento, por ejemplo, con Hogares Crea. Hogares Crea dijo en ese momento, yo lo entiendo, pero si no tengo la autorización de la persona que es mayor de edad, yo no puedo abordarlo. Entonces, le planteo esto como una manera de si usted nos puede dar luz sobre qué se puede hacer, no con el enfermo mental que tiene a alguien cerca, sino con el que no tiene a nadie y ve en la calle la opción, pero ni la propia autoridad le auxilia, porque supuestamente no tiene la autoridad como tal. Sí, mira, en la ley de salud mental se contemplan niveles y elementos a evaluarse para ese tipo de abordaje. Un paréntesis, en ese caso del señor que le planteé, se habló de Hogares Crea porque se deduce, no estamos seguros, pero se deduce, que era abusador de sustancias psicoactivas. Sí, que eso tiene un elemento muy importante en su situación de hoy. Sí, ahora, no por ser simple y llanamente abusador de sustancias psicoactivas aplicaría. Hay personas que son abusadoras de sustancias psicoactivas y son autónomos independientes en todo el sentido de la palabra. Es decir, no están afectando a la familia, no están en situación de riesgo con ciudadanos. Es decir, se evalúa una serie de cosas. Su estado mental, obviamente, está enfermo, es obsesivo y compulsivo con una sustancia, pero mantiene de alguna forma cierto nivel de coherencia, hasta son funcionales en su problemática de adicción, es decir, laboralmente, incluso académicamente. Ahora, nos vamos a la parte de los que están en situación de calle y que básicamente ya representan una dificultad en el orden público. Entonces, Hogar Crea quizás en ese caso en específico manifiesta su reserva en cuanto al abordaje, porque también abordar a una persona así implica un gasto importante, ¿en qué? En procesos farmacológicos, en asistencia médico-psiquiátrica y en tú asimilar a una persona 24 horas que de ahí hay que darle todas las atenciones habidas y por haber. Nosotros sabemos que Hogar Crea es el recipiente de una gran cantidad de personas con problemas de adicción, pero también ha sido planteado que en sus limitantes económicas tiene a su vez sus límites en cuanto a esa capacidad de servicio. Eso está claro y básicamente esos son componentes que lo llevan a su reserva posiblemente de cómo abordar el tema. Lo cierto es que el Estado es el garante en cuanto a la atención de ciudadanos en esta situación. ¿Por qué? Porque eso solamente ocurre donde no hay un compromiso con el órgano más importante del cuerpo que es el cerebro. Usted sabe que una persona por predisposición genética, por situaciones difíciles de la vida, puede alcanzar un cuadro de psicosis, un cuadro psiquiátrico que lo inutilice y lo haga ser una persona indefensa a cualquier daño que quieran hacerle. Entonces, eso que lo tiene en indigencia o que lo tiene en situación de calle donde no produce económicamente y donde su familia no tiene la respuesta para poder trabajar o ayudarle, Entonces, tiene que haber un compromiso desde el Estado para atender a esa persona. En estos días yo vi en el periódico que habían sido recogidas todas las personas indigentes, ¿verdad? Que estaban en la calle o en situación de calle que se lo recogían. O se limpia vidrios. Sí, yo me preguntaba, ¿y dónde lo van a poner? Porque desde el Estado no hay programa de media y larga estadía para pacientes psiquiátricos. Lo que hay son unidades de atención psiquiátrica que son de corta estadía para crisis. Después que tú saques a esa persona de crisis, imagínate tú a alguien que no tiene familiares, que le den soporte, que no tenga raigo de ningún tipo, ningún lugar donde... Vuelve a crisis. Tiene que volver a la crisis porque sus mismas circunstancias le van a generar a él el cuadro de crisis. Entonces, tiene que haber un plan realmente. Bernardo. Justamente, iba por ahí, pero te quiero ampliar el abanico de situación porque en las calles no solo están los llamados limpia vidrios. Por ejemplo, hoy quemaron en el elevado de la Máximo Gómez con Obando, parece que cartones, quién sabe qué, pero ahí hay como ocho, diez personas durmiendo ahí. Y no me atrevo a decir que son enajenados mentales, sino porque ha aumentado y en todas partes tú lo encuentras ya debajo del elevado porque no se moja. Esta gente ha venido, no sé si de los pueblos, no sé qué pasa, pero en Villa Duarte, un desgraciado tenía varios años violando a una menor de 11 años, grababa los actos sexuales que tenía con ella para venderlo. Pero ella vivía al lado de la familia. ¿Qué es lo que está pasando, Janel? Sí, psíquicamente, tú que analizas eso, ustedes como profesionales de la conducta. Sí. Mira, esos son de las tantas cosas que se ven. Cuando nosotros hablamos de que una persona sea por un trastorno mental, o sea, por circunstancias de desconexión en el orden familiar o una patología vinculada con el uso o abuso de sustancia psicoactiva, queda a merced de personas antisociales, rapaces. Esto es de lo que se puede ver. Lo cierto es que nosotros tenemos que romper esa idea de que porque veamos a alguien limpiando cristal en situación de calle y que sepamos que es usuario compulsivo de sustancia psicoactiva, nosotros atribuirle un nivel de responsabilidad en eso a esa persona que nos exima a nosotros de darle la asistencia dentro de las políticas públicas a nivel de salud. ¿Por qué? Porque, te lo digo, porque en estos días salió por la televisión un par de jovencitos enrolando un tabaco de marihuana y con pistola. Estamos hablando de adolescentes. Sí. Niños prácticamente. Creo que es el Santo Domingo Este. Niños. No, eso fue aquí, creo que por Villacón, por la zona de... Sí, por Villacón. Sí. Más o menos. Pero, ¿qué pasa? Yo analizo el fenómeno porque yo he hecho operativos por ahí. Yo he trabajado con personas en situación de calle. Yo he entrado en esos callejones de mono mojado, donde la gente está en el piso con cartones, jugando dao. Y tú abres cada puerta de esas pensiones y tú te encuentras con un escenario de una mujer con tres hombres, de uno, qué sé yo, haciéndole esto a qué. Es decir, situaciones de intercambio de sexo por dinero para proveerse en el consumo de sustancias. Entonces, tú ves ahí en Villacón, al lado, un destacamento que históricamente estaba relacionado con saber que ahí en el residencial del lado había un punto, se vende la droga, y en ese residencial tú te encuentras una madre teniendo sexo por dinero con una persona en la habitación donde tiene cuatro hijos. Entonces, en un gerbedero así, donde de niño tú empiezas a ver eso, se vulnerabiliza tu mente, te maltratan físicamente, tú empiezas a crear un resentimiento. ¿Qué no puede salir de ahí? Entonces, tenemos que poner, es decir, revisarnos nosotros. No es que ese muchachito es un delincuente, ha atracado a tanto, dale para abajo. No, que lo llevó ahí. Porque eso es lo que trabaja la psicología, no es el salto. Muerto el perro, se acabó la rabia, punto. Porque es que este país está cultivando, está generando a borbotones, patrones de comportamiento así, permitiendo una música urbana que inserta un chip, es decir, que internaliza una forma de conocimiento que lleva a la persona a deformarse en su comportamiento, sobre todo lo que tiene en un cerebro maleable todavía, que son esos niños, esos adolescentes. Entonces, tú ves una irresponsabilidad en cuanto a la información que le llega a la gente y cómo lo deforma, y no ves la responsabilidad en resarcir o controlar o buscar, es decir, restringir, que a nuestros hijos le esté llegando una información que los dañe. Hanoi, dentro de ese panorama que describes, y qué bueno que es llevarnos hasta allá, porque la gente a veces solo ve los titulares de las consecuencias, más no entiende cuál es el ambiente de donde sale ese joven. Pero tú sabes que aquí hace una semana y tanto, dos semanas, uno de los temas más sonado ha sido el tema de esos jóvenes involucrados en delincuencia, aparentemente sin la necesidad de involucrarse en eso. Entonces, me gustaría que nos analizaras, especialmente este caso, entre qué pasa con el joven que aún el padre, haciendo el esfuerzo para darle todo, él decide como quiera, entrar en una condición de calle, a lo mejor de delincuencia, y qué pasa o cuál es la responsabilidad también que tiene el padre, porque me imagino que criar mal no debe ser la idea de nadie, pero de alguna manera en algo fallamos. Entonces, me gustaría que nos analizara ese caso, particularmente, de esos jóvenes que no tienen esa necesidad per se para entrar en ese tipo de actos delincuenciales y que al final eligen ese mismo camino. O sea, y cuál es esa participación también del padre ahí en medio de todo eso. Bien. Mira, el tema ahí es amplio y tiene sus complejidades, porque nosotros a nivel de la personalidad tenemos componentes de predisposición genética y tenemos medio ambiente que de alguna forma incide y la combinación de ambos es la estructura de tu personalidad. Sí. Nosotros cuando abordamos estos temas con las familias a las que nos toca asistir porque a un hijo se le desvió, nosotros no nos concentramos en los puntos de buscar señalar la culpabilidad, sino más bien la responsabilidad a partir de conocer un fenómeno y qué tú vas a hacer a partir de ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque yo he tenido bastantes casos de familias que tú lo analizas y desde el punto de vista de su estructura familiar, en cuanto a convivencia, en cuanto a valores y todo eso, son ejemplares. No te digo que en algunas cosas no se falle. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, yo viví muchas frustraciones de pobreza cuando me estaba desarrollando en mi vida y de repente ya yo tengo opulencia y yo no quisiera que un hijo mío o una hija mía pase ciertas necesidades. Sin tomar en cuenta que a veces esa adversidad, ese torbellino de limitantes nos fortalecen en nuestro carácter, nos hacen ser personas con control de impulso, que saben postergar la gratificación, que dicen, bueno, no es hora de esto, sino de aquello. Entonces, te lo digo porque cuando caemos en esa dinámica de complacerlos en todo. O sea, que sería un error ese, yo se lo voy a dar todo y todo lo que yo no tuve. Sí, porque entonces la capacidad de tolerancia, de manejar frustración ante la negatividad de algo o ante la dificultad de algo, entonces tú tienes personas que no se resisten a la idea de no tener con facilidad lo que ellos quieren. A veces tú tienes la posibilidad de darle eso y es estratégicamente correcto como padre postergárselo y hasta negárselo o condicionarlo para que pueda tenerlo. ¿Por qué? Porque con eso tú le vas enseñando elementos que implican límite. Cuando se falla en eso, entonces es posible que las personas, este elemento les sirva para tener descontrol en sus impulsos, no ser tolerante a la frustración y cuando tengan una necesidad, en su mente sea tan imperante, que sean capaces de hacer lo que haya que hacer para resolverlo. Ahora, entre personas que tienen comportamiento antisocial, Salvador, y hacen cosas indebidas en conflicto con la ley para alcanzar objetivos y alguien que estudia en una universidad para hacerse médico, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, el impulso es el mismo. El impulso. Sí, es el mismo. Lo que lo lleva a... Lograr, alcanzar, tener. Sin embargo, hay uno que lo hace de manera adaptativa y otro que lo hace de manera desadaptativa.